Acusan al alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, de presionar a funcionarios municipales para que trabajen en su campaña a la reelección, bajo la amenaza de dejarlos sin trabajo. 870 estudiantes del Bio Bio se negaron a rendir la prueba SIMSE. Los alumnos consideran que este examen es parte de un sistema obsoleto. El gobierno dio a conocer cómo funcionará el voto asistido. Las personas con discapacidad podrán votar con la ayuda de otra persona de confianza y habrá plantillas braille, entre otros apoyos. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. La carrera electoral en Copiapó tomó un rumbo impensado por graves acusaciones contra uno de los candidatos. Un audio filtrado y atribuido a Maglio Cicardini, alcalde que va a la reelección, revela algunas presiones a funcionarios de la municipalidad para que trabajen en su campaña bajo la amenaza de perder su trabajo. Cuatro concejales interpusieron la denuncia en el Tribunal Electoral de Atacama. Nos informa Holbeck Televisión. Cuatro concejales de la comuna de Copiapó interpusieron una denuncia esta mañana ante el Tribunal Electoral Regional en contra del exalcalde y candidato a la reelección, Maglio Cicardini. Esto debido a dos audios filtrados en redes sociales, donde el edil negocia el contrato de sus funcionarios a honorarios, señalándoles claramente que se les renovará el contrato en la medida en que estos lo apoyen en su reelección como alcalde de Copiapó. Quiero que se pongan las pilas conmigo. Quiero que queden el máximo de las lealtades. ¿Qué significa eso? Que me tienen que acompañar en la campaña. Por si no, no me servís. Derechamente tenís que salir a la calle, tenís que ir a la población, tenís que ir a entregar, tenís que ir a convencer. Eso se lo estoy pidiendo. Si tú estás en esa condición de querer apoyarme, seguimos. Si no, hasta aquí nomás. Tras conocerse el contenido de estos audios, los concejales de la nueva mayoría, Omar Luz, José Fernández, Rosa Ahumada y Annelis Vélez, decidieron interponer esta denuncia de infracción a las normas sobre probidad administrativa en contra de Chicardini. Este abuso constante de Maglio Chicardini Neira, alcalde en ejercicio, no es solamente con los funcionarios municipales, sino también se está haciendo a nivel de dirigentes vecinales que se les está llamando y se les está amenazando a funcionarios municipales y familias de funcionarios municipales que en el día de ayer se les está llamando por teléfono, que si votan por Marcos López van a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, ¿qué buscamos nosotros como concejales en ejercicio de la nueva mayoría es terminar con el abuso que ha tenido en la forma matonesca que hoy día se está actuando desde el alcalde y los funcionarios cercanos al alcalde, en este caso con el mundo municipal, con su familia y especialmente con los honorarios, los trabajadores honorarios que son los que están hoy día más desprotegidos, porque no lo hacen con las personas, las direcciones. Evidentemente que es muy grave, es una acusación que no es aceptable de ninguna manera lo que está ocurriendo o lo que se encuentra dentro del audio. Esta, la verdad que es un poco antigua, es de diciembre del año pasado, pero se demuestra que hay una manipulación, si se quiere, de la necesidad de la gente al tratar de inculcarles una obligación que no corresponde, especialmente en periodos de campaña como estamos en este momento. Concejales anunciaron que esta denuncia también la presentarán ante la Contraloría y ante la Fiscalía, con el fin de terminar con este tipo de prácticas por parte de Chicardini, ya que las personas deben poseer plenitud de conciencia para poder votar. Los estudiantes se han propuesto boicotear un sistema que consideran obsoleto. Los alumnos de segundo medio de los liceos Enrique Molina de Concepción e Industrial de Chillán no rindieron la prueba SIMSE y en el Colegio Brasil más de la mitad no ingresó a la sala. En total, en la región del Bío Bío, casi 870 jóvenes no se presentaron al SIMSE. ¿Cuáles son las razones para no participar de este proceso nacional? TBU, Universidad de Concepción nos cuenta. A las 8 de la mañana, los alumnos de segundo medio de Enrique Molina deberían estar rindiendo el SIMSE, pero decidieron no entrar. Es que esta prueba realmente no mide nuestras capacidades, realmente no se enfoca en eso, midiendo solamente una inteligencia de las cuatro que deberían haber según los pechos, pero más profunda aún es su funcionalidad al mercado, ya que comprendemos que esta prueba lo único que hace es regular la oferta levante entre los liceos. En realidad nosotros comprendemos que esta prueba no mide nuestras capacidades reales, no mide nuestra inteligencia y además nos segrega como estudiantes del sector público. Nosotros en realidad tenemos excelencia académica, pero no estamos recibiendo ningún tipo de beneficio. En el Colegio Brasil, solo 53 de 120 ingresaron. Técnicamente, allí se rindió. En los segundos medios, en postura crítica, resolvieron no dar a rendir el SIMSE y no asistir hoy día al colegio a rendir la prueba. Estamos movilizándonos, ya que consideramos que esta prueba es una prueba que solamente lucra, nos trata como cifra y segrega. Decisión que afecta a los objetivos de los establecimientos. Bueno, para nosotros es lamentable, puesto que esto permitía al establecimiento también ir viendo cómo vamos progresando en cuanto a estos resultados. La prueba CINSE es uno más de los indicadores que también nos va a afectar en el día de mañana para poder obtener la excelencia académica. Una situación que se había atisbado la semana pasada con los sextos básicos, pero que ahora se concretó. Es el establecimiento educacional el encargado de ver cuáles son, de acuerdo a su reglamento interno, junto con su sostenedor, cuáles son las consecuencias asociadas a su inasistencia. Los establecimientos educacionales que tienen sus rendiciones al día, entonces pueden también optar a... O sea, tienen un puntaje y esto tiene un indicador que les va a permitir luego ver, de acuerdo a una fórmula que tiene el Ministerio de Educación, la excelencia académica. En la región, un 99,7% de los cerca de 29.000 alumnos de segundo medio rindieron el examen en lenguaje y matemáticas. Para este miércoles se espera la de ciencias, prueba que pareciera no todos van a realizar. Votar es un derecho y todos deben ejercerlo con igualdad de oportunidades. Ad portas de la elección municipal, el gobierno dio a conocer los diferentes tipos de apoyo que van a recibir las personas con discapacidad y los adultos mayores. Votar acompañado de alguna persona de confianza, plantillas braille para las personas con discapacidad visual y videos para capacitar en inclusión a quienes se ejerzan como vocales son algunas de las iniciativas. ¿Cómo funciona el voto asistido? ¿A quién se le puede solicitar ayuda? ¿Y qué documentos se tienen que llevar? En la nota de María Ignacia Luengo. Las personas se quejan de lo que tenemos como de los políticos, pero muchas veces no se dan el trabajo de escoger e informarse. Porque tienen derecho después, si quieren reclamar o opinar alguna cosa, tienen que votar. Yo creo que también por las elecciones quizás puedo tener ganas para ir a votar, pero también es importante que los concejales puedan ayudarnos a nosotros en la comuna donde vivimos, también ayudar para desarrollar la comuna, pero eso. Ya queda menos para las elecciones municipales, día donde todos los ciudadanos podrán voluntariamente ejercer su derecho a voto. Es por eso que el gobierno dio a conocer los sistemas de apoyo que van a estar disponibles para quienes lo necesiten, como las personas con discapacidad y los adultos mayores. De cómo las personas en situación de discapacidad, sea auditiva, cognitiva, visual o física, como así también los adultos mayores con movilidad reducida, pueden hacer efectivo su ejercicio de votantes el día 23 en las próximas elecciones municipales. Estamos haciendo todo lo posible para que, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad que puedan ejercer su voto autónomamente lo puedan hacer. Pero hay personas con discapacidad, y esto es importante preguntar primero si necesitan esa asistencia, van a necesitar asistentes. El voto asistido significa que en caso de que lo necesite, la persona puede ir acompañada con alguien mayor de 18 años y que sea de su confianza. Esto debe ser previamente informado al presidente de mesa. Si en el tema de doblar el voto hay que pedir ayuda a la presidenta o presidente de la mesa. Y Juan no lo pudo haber dicho mejor. Si la persona no está acompañada al momento de votar, puede pedir asistencia al presidente de mesa, quien podrá ayudar, pero solo fuera de la Cámara. En caso de las personas con discapacidad visual, deben solicitar al presidente de mesa la plantilla de votación con ranuras o la plantilla con números fraile. Esta última se sobrepone al voto y permite saber la ubicación de los candidatos por medio de los números. Llego yo a mi lugar de votación, entro a información, me asisten con el lugar, un carabinero me lleva a mi mesa y allí el presidente, los vocales me asisten y allí con la plantilla, un voto. En el caso de las personas con discapacidad cognitiva, pueden ejercer su derecho a voto y cumplir el deber de ser vocales de mesa, siempre y cuando la persona no haya sido declarada interdicta, ya que el Intapia, por ejemplo, ha sufragado en varias elecciones utilizando el voto asistido. He votado bastante, he escogido el mejor gobierno que más que ideal. Para mí he votado súper bien, no tengo nada que decir porque para mí he votado súper bien, estoy súper contenta. Las personas con discapacidad deben tener en consideración que la credencial no es un documento válido para votar, por lo que tienen que llevar su cédula de identidad o pasaporte. El objetivo del voto asistido es que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para ejercer su derecho a votar. En Melipilla, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que el gobierno hizo todo lo posible para corregir los errores que, según dijo, provienen desde el año 2012. Esto en referencia al retiro de la ley corta que pretendía enmendar el error en el cambio de domicilio inconsulto de casi medio millón de votantes. La mandataria agregó que esto no fue factible porque no todo el mundo estuvo disponible para eso y llamó a votar en las elecciones municipales del domingo. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Rojo Negro Azul Blanco Amarillo Café Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir. Vas a dudar. Vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido. Y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile.